Un gran saludo señores autoridades congresistas de la república Manolo García, Miguel Cixia, nuestra amiga Maricruz señores alcaldes de los diferentes distritos señor director de autoridad para la reconstrucción con cambios señores consejeros, señores alcaldes delegados y todas las autoridades civiles y religiosas, policiales que hoy se han dado cita queridos hermanos y hermanas de este gran distrito bichayal de la provincia de Paita, de la provincia de Suyana de la provincia de Talara y de todos los pueblos que ven que hoy se consolida el sueño de muchos años que es la inauguración de la costanera en su tramo Esta es una realidad, esta es una realidad que ya escuché desde que estaba en el primer ciclo en la Universidad Nacional de Piura y que no se podía consolidar a lo largo de los años y hoy ustedes pueblo que está acá en estas zonas beneficiadas ven como la economía ha mejorado como si antes pasaban cinco carros al día hoy prácticamente superan los 200 y ese despliegue económico lo tienen los restaurantes lo tienen ustedes mis queridos hermanos y hermanas que pertenecen a este importante circuito bichayal como no, como no sentirnos agradecidos de Dios porque hoy que estamos acá queremos decirle que cuando el Estado se suma cuando el Estado trabaja de manera coordinada y articulada se logran este tipo de objetivos y ahí nuestro agradecimiento a las autoridades locales que siempre se pusieron la camiseta para lograr la transformación de esta vía y de igual manera a quienes son nuestros funcionarios regionales y en especial también a nuestro gobierno nacional representado por la autoridad de reconstrucción por cambios y como no decirlo a nuestro Congreso de la República que juntos hacemos la fuerza transformadora de nuestra región y del Perú señores cuando nosotros veníamos a verificar día a día veníamos a veces y encontrábamos cierta desconfianza por parte de la población que como ya tantos años les habían ofrecido decían no será una más y recuerdan ustedes que venimos a colocar la primera piedra tres días antes del inicio de la pandemia cualquiera se ponía a pensar y decía de repente no se concretiza pero mire, gracias a Dios y al esfuerzo de todos ustedes y nosotros juntos hoy se está inaugurando esta importante obra que significa la unión de Paita, Ciudad, Neytalora en 45 minutos que antes no se tenía estos más de 200 millones de personas han traído progreso, desarrollo y lo seguirán trayendo porque recién empezamos la transformación de estos pueblos es por ello que siempre diré nuestro saludo a estos lazos de hermandad, de articulación, de unión de esfuerzos de sacrificio y de trabajo que día a día hemos tenido todos desde la población, sus autoridades locales, autoridades regionales y autoridades nacionales por eso les digo que cuando el Estado trabaja junto se logran grandes obras y estos sueños se van consolidando por nuestro lado seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión porque somos conscientes que nuestra región Piura tiene que seguir siendo el motor de desarrollo a lo largo y a lo ancho de nuestro querido Perú muchísimas gracias a ti hombre y mujer que vienes a saludarme nos sentimos muy a gusto y cada vez, cada vez se siente más fruguesa en nuestro gobierno regional que avanza y avanza y no se detiene ahí está el hospital de Suyana ahí está el hospital de Chirucanas ahí están las obras de gobierno y gobierno y continuaremos y continuaremos muchísimas gracias querido Michigal querida Suyana en Matalara en una de la región Piura gracias muchísimas gracias al señor gobernador de la región Piura y a continuación recibimos con cortes palmas al director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambios del señor Robert López López líder de la entidad financiadora de los 217 millones y a continuación recibimos con cortes palmas